Ay, no, no, no se ve nada. Tampoco se escucha nada. Pero yo tengo que saber de lo que están hablando allá adentro. No. ¿Y si esa tipita quiere volver a ser la secretaria de mi Nacho? No, 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 eso no puede pasar porque Nacho no me cambiaría por nadie, ¿no? Yo tengo que saber de lo que están hablando. Disculpen. Venía a ofrecerles algo de tomar, de repente un café. ¿Un café estaría bien? Sí, no te preocupes, yo se lo voy a preparar. Me acuerdo muy bien cómo te gustaba cuando te preparaba el café. Ah, eras una experta. Me da tanta nostalgia volver a prepararte un café. Liliana, ¿te pasa algo? No, no, es un dolor de cabeza que ya va a pasar. Ah, estamos iguales. Pero a mí no solo me duele la cabeza, sino también el cuello y la espalda. El otro día fui al quiropráctico y me dijo que tengo dañado el esternocleidomastoideo. ¿El qué? El esternocleidomastoideo, es un músculo aquí del cuello, ¿no? Entonces lo tengo dañado. Y por el estrés debe ser, ¿no? Sí, por el estrés justamente, sí. Entonces ya sé lo que necesitas, uno de mis mágicos masajes. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! Ya me había olvidado lo buena que eres haciendo masajes. ¡Oh! 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 Bueno, yo... Me retiro. ¡Oh! ¡Oh! No puedo estar tranquila mientras esa intrusa está adentro con mi Nacho. Tengo que escuchar lo que hablan. Sí, después de que te fuiste, me fue muy difícil encontrar una secretaria tan buena como tú. Felizmente encontré a Liliana. Sí, y a mí no se le me hizo muy fácil dejar la empresa. Así como tampoco se me hizo fácil olvidarte. Por muy bien que me haya ido, jamás pude olvidarte. ¿Sí, Liliana? ¿Pasa algo? No, 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 pasa nada. Es solamente... ¿Qué cosa? Que quería saber si se les ofrecía algo más. Ah, no, nada más. Como ves, estoy aquí muy tranquilo conversando con Claudia. Sí, recordando los viejos tiempos. Ah, sí, los viejos tiempos. Antes era mucho más fácil, ¿no? Sí, era igual. Pero nosotros lo hacíamos más divertido. Ah, sí, sí. Muy bien, Liliana. Cualquier cosa te hallamos, ¿sí? Sí, sí. Solo quería que supiera que voy a estar afuera, muy cerca, si me necesita. Perfecto. Cualquier cosa te aviso. Chao. Los papeles del catastro los dejé encima para que los firmara. Sí, acá están. Ya los firmé. Llévatelos. ¿Me los llevo después? No, ¿para qué? ¿Vas a volver a interrumpir? Llévatelos, por favor. Llévatelos más. Gracias. Chao. ¿En qué estábamos? Nada, te estaba contando lo bien que me fue. Viajé, conocí mil sitios, formé mi empresa, pero me sentía muy sola. Oh, pobrecito. ¿Sabes? Todas las noches me ponía a pensar qué hubiese pasado si nosotros seguíamos juntos. Y dime qué... ¿qué pensabas? Que hubiésemos sido muy felices, viajado mucho, con una casa enorme. Pero la vida tomó otro rumbo. Así que esos sueños ya fueron. Bueno. No necesariamente, que ahorita. No es así que me tientas, Miguel Ignacio. ¿Y cómo crees que me tienes tú? Permiso, señorita. No puedo. Ah, está despiando a la señorita Claudia, ¿no? Cállate en la boca. Está celosa. Está celosa. Cállate. ¿Cómo se le ocurre igualado? Fuera de acá. ¡Fuera! ¿Te parece, Claudita, si conversamos otro día? ¿Me vas a decir que estás ocupado? Vengo después de años y ¿no me das unos minutos? Mi oficina tiene ojos y oídos. Será mejor que nos veamos en un lugar más tranquilo.